bienvenidos amigos arrancamos ahora con el guante de arquero lo tenemos ahí a dibu martínez con los guantes de arquero y tenemos guantes de arqueros nuevos genéricos tenemos diferentes modos modelos y colores y después tenemos los sports guantes que se agregaron licenciados en este fifa 22 tenemos estos reinos es como no están reinas uno con el 1 ahí bueno estos reinos sports más usos que estaban antes roich bastante modelos que se agregan y otros que ya estaban módulo de guantes saltamos de los pumas night phantom 2 x 3 conocidos que tienen otras versiones 2 adidas adidas pro glory guante de arquero que la verdad podría tener muchos más o como acabamos de decir en el vídeo de los guantes de los botines porque no tienen un editor yo creo que hay gente que se pondría a editar los guantes bueno estamos viendo los guantes comunes y corrientes genéricos que tuvo fifa antes bueno siguen estando en este fifa 22 pueden meter un editor donde puedas poner en la marca donde puedas armar y podrías editar el botón yo me imagino que hay gente que se podría a poner a editar guantes ya seguir sumando guantes a los juegos estamos viendo mira hasta las palmas de la mano de los guantes están bien trabajadas como los guantes en la realidad estamos llegando a un nivel de detalle en los juegos de fútbol que falta que se plasmen en lo que es la cámara gameplay no en la cámara de empley hay muchos detalles de estos que se pierden estaría bueno que empiecen a trabajarlos un poquito más creo que la cámara de empley se podría ver mucho mejor el juego bueno señores guantes de arqueros estuvimos viendo con el libro martínez los diferentes modelos y no se olviden dejar su like compartimos suscribirse al canal y estamos viendo en un próximo vídeo acá en nono lo cotias